Bueno, nosotros obviamente siempre vamos a celebrar tener una cláusula gatillo en estas condiciones que vamos llevando con un estado de inflación que evidentemente nos preocupa permanentemente. También es por supuesto que ha sido por parte de los trabajadores que representamos en este caso de nuestra organización, un pedido que lo hicimos plasmar en el acta para que obviamente no estemos haciendo un empate o una paridad con respecto a la paritaria en esta propuesta que hace el gobierno, sino también ver la posibilidad de tener un punto o dos puntos más por encima de la inflación que eso es muy necesario. Si bien el gobierno lo que esgrime como fundamento hace a una condición incierta de lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en el país, no debe recaer siempre a espaldas de los trabajadores, o sea, sobre las espaldas de los trabajadores. Por lo tanto, consideramos que tenemos la necesidad de que se escuche los planteos que se hacen en las organizaciones sindicales y en especial también lo que ha hecho UPCN en este caso. ¿La cláusula es mensual hasta noviembre? La cláusula va a ser julio en agosto, agosto en septiembre y septiembre en octubre, sentándonos en la primera quincena o parte de lo que va a ser la primera quincena de noviembre a los efectos de hacer los últimos tres meses como cierre, así que se va a respetar esas tres cláusulas gatillos que propone el gobierno. Como estamos en un cuartito y medio, obviamente lo vamos a evaluar a la propuesta, pero sí, obviamente es muy importante que la cláusula gatillo esté. Ahora se van a volver a reunir el día viernes y esperan poder ya cerrar ese día. Sí, justamente, este cuarto intermedio tiene que ver justamente para que hagamos los análisis correspondientes en cada una de las organizaciones con nuestros representados y de esa manera venir y tener una respuesta y cerrar la paritaria, teniendo en cuenta que la semana que viene vamos a tener dos fines de semana largos y eso también ajusta a lo que tiene que ver con el tema de la liquidación de los sueldos. ¿Se pudieron debatir algunos de los otros puntos que los gremios se habían llevado a plantear? El gobierno quería discutir solamente dos y se habían planteado más temas, ¿eso se pudo hablar? Se planteó y se dejó plasmado en el acta también que hay una serie de puntos que queremos que se sigan discutiendo, como el caso de la suma no remunerativa que debe seguir pasando al básico y que queremos que esto realmente se discuta y que lo podamos lograr de una vez por todas para que ya desaparezca esa suma que no está remunerando en este caso. Pero también hay otros puntos más que se han sido derivados de las pariterias sectoriales que de alguna forma han considerado que como tiene que ver con la parte presupuestaria debería ser tratado en la pariteria general o en este caso con este temario que se ha elevado a los efectos de poder ser tratado en la pariteria general.